La pregunta más común para toda chica o para toda dama que está en casa es ¿Qué me pondré hoy para ir al trabajo? Sin dejar de un lado de que usted puede lucirse para ir a su trabajo porque sabemos de que en el trabajo también depende de su personalidad como usted vista, depende de cómo su jefe o en la empresa la miren. Así que hay que cuidar mucho lo que es nuestra imagen y es por eso que ya se encuentra conmigo Xiumara Mata de Trending New York que nos estará dando algunos consejos de los outfits que ustedes pueden utilizar para su trabajo y sobre todo para lucir siempre guapas y fashionistas. Muy buenos días Xiumara. Buenos días, gracias Astrid por invitarme al programa, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias Xiumara, en este caso sabemos de que usted más que todo sabe de que muchas personas llegan al lugar donde ustedes, en la tienda más que todo y le preguntan o le piden asesoramiento acerca de qué prendas pueden utilizar para su trabajo sin saber de que ya no pueden usar solo lo tradicional. De tal vez un pantalón formal y una chaquetita, sino que podemos usar diferentes opciones. Así es, Trending New York te trae tres propuestas para lucir súper elegante y fashionista al momento de estar en tu trabajo. Bueno, estamos viendo en este caso a la primer modelo que si ustedes ven está utilizando bastante lo que es un atuendo bastante casual, muy bonito. La verdad que el blazer negro le da el toque de abajo como en casa. Así es, aquí tenemos a nuestra modelo. Ella lleva un blazer en tono negro en combinación con un pantalón azul royal en corte recto. Como puedes ver, el corte del blazer es asimétrico y lleva dos texturas. Súper elegante para que puedas lucir súper hermosa en tu trabajo. Bueno, la verdad que este blazer, si usted piensa de que solo de esta manera lo pueden combinar, yo creo que se miraría súper elegante con algún pantalón blanco también. También lo puede llevar con un pantalón blanco o con un pantalón skinny. Pegadito, ¿verdad? Así es. Así de esta manera usted puede tener otra opción para no solo utilizarla de esa manera y no decir, ah, ya este outfit ya no me funciona para otra ocasión, pero usted lo puede utilizar. Y lo mejor de todo es que no solo lo puede utilizar de noche. Si ustedes están viendo, está combinando el color negro y el color azul eléctrico. Azul royal. Y estamos viendo de que son colores que lo pueden utilizar también de día. Sí, así es. Y así salimos también de la monocromía. También tenemos esta combinación, esta blusa blanca, el infaltable color blanco que no puede faltar en tu guardarropa. Esta blusa es en textura organza, traslapada, la combinamos con este pantalón en tono mostaza. Queda muy lindo con los pliegues que lleva, súper elegante para que luzcas radiante y juvenil. Bueno, ahí estamos viendo que también esta es otra opción que ustedes pueden utilizar, no necesariamente llevar una falda corta, verdad, tal vez llevar un pantalón de tela, sino que pueden optar de esta manera con un pantalón campana que sin duda alguna es como que una moda de los 50 que ha venido a trascender ahorita bastante. Y nosotros decimos, no, pero yo soy joven, ¿por qué me tengo que vestir de esta manera? Pero de esta manera estamos dando como que tenemos también. Así es, las tendencias de la moda que están pautando, verdad, con este pantalón. También lo puedes usar esa misma blusa con un pantalón skinny, con un jean básico, verdad, porque llega el viernes y quieres, puedes, el trabajo te permite ponerte un jeans, también puedes usar esa blusa con un jeans básico. Y recordar también de que usted no necesariamente tiene que llevar como que un estilo único a su trabajo, sino que siempre tener la precaución de no utilizar prendas muy cortas, no escotes. Y estamos viendo que todas las prendas que nosotros le estamos mostrando no llevan ese tipo de cosas. Así que si usted está laburando en algún trabajo, no importa el trabajo que está realizando, pero es importante saber de que no puede utilizar estas prendas de escote y corto para el área laburada. Así es, sí, porque si estamos en nuestro trabajo, pues tenemos que lucir un poco más recatadas. Aquí tenemos también nuestra siguiente modelo, que ya nos está luciendo un pantalón, perdón, un vestido en color azul, en color mostaza. Esta combinación, le pusimos un top negro, es un vestido con mangas y lleva vuelos. Me encanta el vestido porque lo puedes usar no solo para el trabajo, sino que también una salida por la noche, un cóctel. De repente, pues vas a tu trabajo y tienes algún compromiso por la tarde, pues este vestido es una excelente opción. Bueno, y estamos viendo de que este vestido, como lo mencionó Xiomara, usted lo puede utilizar para su oficina. Y si lo quiere hacer un toque más elegante, lo puede usar con zapatos cerraditos, con zapatos juntudos, no zapatos tan altos, para que el vestido no se le vea muy corto, sino que de una manera un poquito más largo y de esa manera se vea formal en el trabajo. Este tipo de vestido puede ser de diferentes colores, lo puede utilizar en rojo, en azul y en negro. Y de esta manera usted se va a ver formal y a la vez guapa en su trabajo. Porque es muy importante cuidar nuestra personalidad en el trabajo, porque de esta manera nos van a tratar también en nuestro trabajo. Así es, sí. Cuidar nuestra imagen, porque la imagen que proyectemos, pues es lo que somos nosotros. Y aparte de que usted también lo puede combinar con algún look de su cabello amarrado, su cabello suelto, con ondas, y va a poder tener un look más acertado. Así que usted ya sabe, si usted quiere vestir de esta manera para su trabajo, tiene que tomar todos estos consejos que nosotras le estamos brindando, porque aparte de que le estamos dando algunos looks, es importante que ponga mucha atención que lo que es el estilo corto, lo que es el estilo abierto, no van de acuerdo a su trabajo. Además, algo que yo estaba leyendo, Xiomara, y me llama bastante la atención, es de que ya no están los colores como que básicos siempre para ir a su trabajo, sino que si usted tiene algo print, lo puede utilizar. Podemos tomar la libertad de usar cualquier combinación, siempre y cuando vaya con nuestra personalidad. Ahí estamos viendo de que no solo usted se puede asesorar por los colores neutros, sino que si usted tiene algo print, puede usar algo tigreado con un pantalón negro, con una falda roja, y algo arriba donde usted se vaya a ver bastante formal y sobre todo a la moda. Por ahí tenemos una última, la chica nos está dando a conocer su outfit en esta ocasión, que estamos dando, viendo lo que es la chaqueta blanca, que ustedes lo pueden utilizar de diferente manera. Me gusta el corte de abajo, como un corte de sirena, que hace de que su cadera se vea un poquito más ancha, si usted tiene, y le marca lo que es la parte de la cintura también. Y estamos viendo también el vestido, el color mostaza, que hace el mismo reflejo, que si usted quiere destacar su figura, estas pueden ser opciones ideales para ir a su trabajo. Lucio Mara, ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales? Está, Mara. Para que puedan ver todos los atuendos. Así es, estamos en Instagram y Facebook como Trendy New York HN. De esta manera ustedes lo pueden encontrar en redes sociales, así que muchísimas gracias a todas las personas que pusieron atención de cada uno de los consejos que nosotros les vendramos el día de hoy.